Muchas gracias primero, muy contento de estar nuevamente acá en Cali y bueno, disfrutando de esto, ¿no? Es un compromiso muy grande, sabemos que es un desafío muy importante y bueno, trataremos de estar a la altura, brindar lo mejor, ¿no? No, algo muy lindo, ¿no? Viví cinco años muy lindo acá y bueno, ojalá pueda repetir tantas cosas lindas que me tocaron vivir, ¿no? Son nueve finales, pero hay confianza. Yo creo que América tiene jugadores, tiene plantel y bueno, darle confianza a los futbolistas, creer en ellos y hacernos fuertes, hacernos fuertes y yo creo que hay equipo para salir adelante. Jorge, es la primera vez que usted llega, asuma la división técnica de un equipo en crisis, de esta manera, faltando nueve fechas para mantener categoría. Sí, hasta ahora no me había tocado estar en una situación así, pero bueno, creo que las cosas difíciles son las que más disfrutan. Bueno, ojalá podamos disfrutar en diciembre. Usted tenía otras ofertas en Colombia en ese momento, Santa Fe, Millonarios, ¿se asustió a esperar hasta llegar a Colombia como técnico? ¿Pero de su equipo a Caja América? Siempre de lo que uno había soñado. Sabía que a Colombia en Angulia iba a volver seguramente, pero mi deseo era volver a América como técnico. Y bueno, se dio y estoy feliz. Sí, el fin de semana había una oferta económicamente muy importante para ir al fútbol egipto, pero tenía otras prioridades y bueno, la idea era quedarme por acá. ¿Qué le dice al hincha que hoy lo recibe de esta manera y que lo esperen al pascual? No, agradecerle nada más. Agradecerle y comprometerme a dar el máximo esfuerzo para salir adelante. He visto, he visto muchos partidos, he visto muchos videos últimamente y seguramente vamos a ver. O sea, yo creo que hay buenos jugadores, hay un material, ¿no? Lógicamente que hay que trabajar, hay cosas que hay que corregir y veremos, ojalá podamos hacer un buen equipo. Los equipos grandes siempre en presión, ¿no? Entonces, bueno, acá no sé la excepción ni más en un momento como el que está el club, ¿no? Que necesita ganar. Esta gente está acostumbrada a festejar campeonatos, no está acostumbrada a estar en descenso. ¿Qué le dice el hincha que lo va a usar como salvador? No, que acá esto es de todo. De ellos, los jugadores, los técnicos, de los dirigentes, entre todos vamos a sacar la América delante. No me sorprende porque ya lo viví, ¿no? Y los conozco y sé lo que dan. Entonces, es divino, ¿no? Yo estoy agradecido. El tema del descenso, Jorge, ¿te preocupa? Es una presión extra. ¿Cómo tomar eso en una institución grande como América, Jorge? No, es real, es real. Estamos en una situación difícil, pero yo no tengo miedo. No tengo miedo al descenso. Sé que hay trabajo, hay fe para ser adelante y, bueno, ojalá lo podamos lograr. De su fútbol uruguayo, ¿qué le debe inyectar, qué le debe implementar a esta América de hoy? No, hay que no bajar los brazos, el ser agresivo, el estar concentrado, esa humildad. Y después, lógicamente, la esencia del fútbol colombiano y lo que a la gente de la América le gusta, que es jugar bien al fútbol, ¿no? Jorge, usted ha encontrado un equipo perdedor. A ese incofecho no puede ganar. De entrada, le toca a Polilla, y cambiarle el chip a los jugadores. Sí, hay que cambiar rápido el chip. No hay mucho trabajo, no hay mucho tiempo para trabajar. Es trabajar más que nada en la cabeza. Y, bueno, darle mucha confianza a los jugadores. Son ellos los que nos tienen que sacar. ¿Cómo levantarle el ánimo a este equipo? Con confianza. Uno fue jugador de fútbol, sabe más o menos de qué forma tenemos que levantarlo. Y, bueno, esto es de todo. Y, con personalidad, los momentos difíciles son de los hombres. Y acá yo creo que hay buenos hombres. ¡Bien! Además, ¡Bien! 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 Gracias.